hola fernando espero estés bien buenas noches te envío el vídeo prometido el sonido no es como se escucha en el cuarto después de varios ajustes de posición y calibrado de ecualización del cuarto se logró sacarles los bajos a las bocinas y equilibrados con los medios y altas frecuencias suenan muy pero súper bien toda la cadena de audio se convirtió al equivalente de una de diez mil dólares eso sí fue complicado el set up ya que el sonido me salía muy brillante y sin bajos ahora ya quedaron perfectas y ya escuchaste que el bajo que da esta bocina sellada es diferente es más nítido es correcto es nítido súper controlado lo padre es que son rapidísimas las transiciones no generan distorsión incluso en música ponchis ponchis tuve que sacar las 1.38 metros de las paredes este es un cuarto de 330 por 340 metros es chico me imagino que por eso fueron difíciles de calibrar en los primeros vídeos que te envié estaban recién desempaquetadas y sólo música instrumental sonaba bien pero sin alma ahora si están al 100 y me emociona con la música que me gusta las voces fenomenales sobre todo las femeninas por cierto con esta nitidez ahora sí entiendes las letras de las canciones el escenario sonoro es amplio y profundo todo se escucha detrás de las bocinas son transparentes sobre todo en música instrumental jazz clásica en pop y rock las baterías y los platillos fantásticos hola muy buenas noches vamos a hacer un pequeño vídeo sobre las bocinas crino las cuales se ajustaron en posición y se calibraron precisamente para obtener la mejor calidad de sonido en este cuarto se hace mención de que se está utilizando un amplificador clases a b y un servicio de streaming como cualquier otro en este caso es cobos adelante voy a presentar varios ejemplos de canciones con mucha gente a los puntos de canciones por la parte más alta y el stress en este caso se ajusta a los los閃otos de canciones hasta en este caso la primera es la segunda sonora básicamente se ajusta a los tiempos de canciones sino se ajusta a los y La siguiente canción. La siguiente canción. La siguiente canción. Este fue el ejemplo de esta selección de canciones. Para que escuchen perfectamente que los agudos y los graves están perfectamente bien presentados. Los agudos claros y muy transparentes con unas bocinas muy rápidas en las transiciones y que son bocinas a un superprecio que ustedes pueden conseguir con crino y la verdad si son muy muy buenas para poder tener una excelente calidad de sonido. Muchas gracias. No sé qué pensar. ¿Qué quieres encontrar? Revolución. Revolución. Lo que hace falta es una revolución. Y proponemos una revolución. 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 enoloño. Revolución. 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 Gracias por ver el video.